Estas dos actividades delictivas aumentaron en Pérez Celedón durante el último mes, subiendo la cifra de delitos contra la propiedad después de muchas semanas de venir a la baja. El descuido es parte de las situaciones que también colaboran con el trabajo de la delincuencia. San Isidro se nos repuntó un poco más en el mes de marzo y un poco en Daniel Flores. Fueron los dos distritos, digamos que hubo un repunto importante de casos. Básicamente fue asalto a peatón y hurto. Esto es porque la gente sigue siendo muy confiada en estas zonas, entonces salimos, ponemos los celulares, nos los ponemos detrás en los pantalones, vamos caminando, le hablamos a las personas como buenas personas de Pérez Celedón, que son muy amigables y todo, pero a veces eso lo que nos genera es más bien convertirnos en víctimas de las personas que andan delinquiendo. Las autoridades de la Fuerza Pública están articulando estrategias para contrarrestar estos hechos que vinieron a la alza en los dos distritos de más población que tiene Pérez Celedón. En realidad sí hubo un leve aumento, no es tanto, estamos tratando de generar estrategias, principalmente en el centro de San Isidro y Daniel Flores, con el fin de evitar que estos números se disparen. Por ejemplo, el año pasado, en todo abril, fueron 89 delitos en toda la región, ni siquiera solo en Pérez Celedón. Entonces son números que va a costar mucho mantener, pero sin embargo tienen el compromiso de toda la Fuerza Pública de Pérez Celedón de seguir combatiendo la criminalidad. En la Fuerza Pública son claros que se esperaba un aumento si se compara marzo de 2020 con 2021, por los cambios en restricciones que hacen muy diferentes los panoramas de un año a otro. Un leve aumento en los delitos contra la propiedad, esto principalmente porque el año pasado, a partir del 3 de marzo, fue el cierre por la pandemia, entonces los números se vinieron completamente abajo prácticamente todo el año. Ya sabíamos que este año iba a ser un año muy difícil en ese sentido, porque comparar el año anterior con este año siempre nos va a traer una diferencia importante debido a que ya hay más libertad de movimiento, ya el comercio está prácticamente al 100%, ya las actividades, la mayoría se reactivaron. La región 7 de la Fuerza Pública está integrada por Buenos Aires, OSA y Pérez Celedón. La región 7 de la Fuerza Pública. Gracias.